¡Suscríbete! 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 Siempre haces lo mismo con tu mente en Anorésica Y lo puedo hacer por dos talentos Primero tira técnica Seguro en todas las conversaciones ven de la Unión Soviética Siempre haces lo mismo, no me sirven En serio te crees diferente Te crees que son rúdicos, insucios, idiotas, imbécil, estúpidos Y no te digo más porque hay nenes en el público Muy bien Tres, dos, uno Pasan